Yo le limpio, yo le limpio, yo le limpio rapidito, ¡fua! 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 ¡un momentito! ¡Y es más! ¡María, pero enriqueta! ¡Oye, pero que está en un problema cuando le da el ataque de vacuum cleaner! ¡Nena! ¡Tú estás cogiendo lo de la limpieza muy a pecho! ¡Estaba todo suce, pero yo lo limpio, yo lo recojo y todo lo ¡fua! 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 Pues enriqueta nació a finales de los 80, bueno, ya yo estaba en Oapa, con Vigoró, ya yo estaba haciendo Azusa y un día recibo una llamada de Nelson Santos, que era uno de los escritores que participaban en las comedias de nosotros entonces me dice, Carmen Lidia, estoy preparando un personaje nuevo para ti, una empleada doméstica y yo estoy pensando que tu personaje sea bien rápida y bien eficiente me dio con usar la peluca que yo usaba ya para el personaje de Susa entonces le pongo la parte que va para atrás, se la pongo para el frente ella me parece simpática entonces empiezo a mover el personaje y al escritor decirme que ella era rápida y eficiente empiezo a moverlo, a mover el personaje vamos a llevar a ir ahora las cosas, ponerlas en las mesas y la... ¡ay, Enriqueta! yo te agradezco tanto que me haya venido a ayudar y me a preparar y todo esto y ahí es que empieza, empiezo yo a ver cómo hablaría Enriqueta, ¿eh? entonces empiezo a hablar a borbotones, a borbotones, así, y yo dije, por aquí va, por aquí va lo que pasó fue, es que ella hablaba tan rápido que nadie le entendía nada de lo que decía me retó en términos de hacer este personaje rápido, tú sabes un personaje físicamente bien dinámico y me retaba, me retaba, todavía me retaba Entonces pues ella siempre anda con su plumero porque eso es el símbolo de ella, ella no lo suelta ni en las cuestas y ella cuenta que la mamá de ella la entretenía con un plumerito desde chiquitita, con un plumerito y ella se pasaba limpiando en la casa y por eso se enamoró de los plumeros y de la limpieza. ¿Qué tapedo ves acá? Yo limpio. ¿Cómo quieres volver loca mi cumplecita? Mira, tú puedes limpiar en casa esa muchacha, pero no la parada de guagua no se limpia. Yo limpio los clientes, yo limpio hasta el chofer. Ay, el chofer ese yo lo limpio hace tiempo. De verdad que me enamoré del personaje en términos de que es todo lo contrario a lo que yo soy, todo lo contrario. Primero que a ella le encanta estar limpiando, limpiando, no me gusta, estar limpiando, limpiando, limpiando y la gente me para en la calle porque dicen mira, que cada vez que me da el síndrome ese de estar limpiando, limpiando o los sábados por el día tengo el síndrome de Enriqueta. Y llegó, ay Dios mío, ojalá se apoderara de mí porque yo no soy así tan entregada al ritmo de la limpieza como es Enriqueta. Gracias. 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 Gracias.